Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Pran. El protagonista fue el formato, porque el de anoche fue el único de los debates de televisión abierta de esta campaña con un amplio espacio para que los candidatos pudieran debatir. Pero solo a veces decidieron o supieron aprovechar ese espacio para lo que era su objetivo, confrontar ideas cuando ya el grueso de sus propuestas ha sido escuchado en foros y en entrevistas. Lo lamentable es que los candidatos hayan tenido tan poca convicción en algunos puntos de sus programas porque es un hecho que Piñera cambió de postura en la gratuidad y lo mismo Guillermo respecto de la condonación de la deuda del CAE. Es válido cambiar de opinión. Igualmente es válido negociar puntos de los programas a cambio de respaldo en una segunda vuelta. Pero eso no solo debe hacerse de cara a la ciudadanía, sino que asumirse y explicarse en instancias privilegiadas en cuanto a su alcance como la de ayer. Un debate en televisión abierta que buscaba informar a los chilenos. Hoy en CNN Prime. ¡Suscríbete al canal!